Bueno, ahora viene un tema que también voy a presentar de manera rápida pero que es importante sobre la quenosis. Esa palabra para algunos quizá suena rarito, pero vamos a entenderla. Mira, primera cosa, aquí mismo lo voy a poner porque no es necesario cambiar el papel, pero vamos a hablar de lo que es la hipérbole. Una palabra rara, una palabra que quiere decir ese movimiento que exige toda la vida humana. ¿Cuál es el movimiento que exige toda la vida humana? Empezamos el bebé recién nacidito, un bebecito, empezamos siendo bebés todos. Después de esto, pues ya crecemos un poquitín, vamos creciendo y después de esto pues ya nos volvemos pues una persona, bueno, ya mayor, ya grande, vamos que sea una joven y hasta tiene un mirrete porque ya se graduó y etc. Después de eso, nosotros los seres humanos queremos subir más, llegar a ser ya, bueno, no solo una profesional sino tener trabajo o tener, bueno, o ser una hermanita o ser una hermanita o qué sé yo, es decir, vamos creciendo y creciendo. Pero después de un tiempo empiezan nuestras disminuciones y entonces lo que pasa es que empezamos ya a encorvarnos y ya estamos con un bastoncito, hasta que por fin, después de eso, pues ya está una rosa con una cruz y ponemos aquí el descanse en las manos. Bueno, esta es la hipérbole de toda vida humana, así nos va a todos y todas. Nuestra hipérbole puede ser más o menos larga, pero de hecho es en lo que vivimos, la hipérbole, pero también como grupo. Los grupos humanos viven esta hipérbole. La cuestión es que Jesús, el movimiento de Jesús es distinto. En vez de ser hipérbole, en vez de ser hipérbole, es parábola. Y la parábola viene así, de sentimiento y subida. Jesús siendo de condición divina, es decir, estando en Dios, no se aferró a esa dignidad, sino que se hizo, se humilló y se hizo obediente, se hizo pequeñito, se encarna, se va bajando hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo el hombre. Se dan cuenta que esto que nos dice el himno a los filipenses, este es el movimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Él, siendo de condición divina, no se aferró a esa dignidad, sino que se abajó, se humilló. Se hizo uno de nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Esta es la parábola. Se dan cuenta que el movimiento humano de hipérbole es totalmente distinto del movimiento de la parábola de Jesús. En realidad, nuestras disminuciones no son kénosis. Esta parábola de Jesús es lo que llamamos la kénosis. Es decir, el movimiento del movimiento del movimiento del Hijo de Dios que se hace uno de nosotros. Nuestras disminuciones no son kénosis. Porque no es que nosotras, nosotros, nuestros kénosis, me explico, nos suceden. La cuestión es cómo lograr que esta hipérbole en donde nosotros, nosotras buscamos salir adelante y que también puedan tener, asumir el movimiento de Jesús, que es distinto. Bueno, entonces, ¿qué podría decir? La parábola, ¿por qué se da la parábola divina? ¿Por qué Dios, por qué Dios, por qué Dios toma este movimiento y se hace uno de nosotros y se hace uno de nosotros y se dice, ¿por qué? Por una sencillísima razón, razón evidente. Porque Él es amor, y el amor siempre es humilde. El amor verdadero es humildad, humilde. Es decir, no es dominación, no es posesividad. El amor verdadero siempre quiere que el otro crezca.